Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en la entrada del Parque Tabasco, donde la algarabía y la feria se vive al 100%. Y bueno, en esta ocasión, en esta fecha tan especial, vamos a mostrarle a todos los pequeñines en este Día del Niño, cómo se la pueden pasar divirtiéndose a lo grande. Así que acompáñenos porque les vamos a mostrar todas las atracciones de la Feria Tabasco 2013. Como podrán ver, el Parque Tabasco cuenta con varias atracciones para todos los gustos. En esta ocasión, a la entrada, tenemos una escenografía donde varios payasitos están entreteniendo a todos los niños. Así que vengan a este horario, van a poder disfrutar de los divertidos shows. Aparte, también van a poder apreciar de diferentes talentos de tabasqueños que se presentan en este magno evento dedicado especialmente para los niños. Así que chequen datos y vean cómo se la están pasando de contento los reyes del hogar en esta Feria Tabasco 2013. Hay varias actividades, sobre todo varias atracciones para niños, grandes, jóvenes. Y aquí tenemos una estatua viviente que, bueno, le ponen una moneda. La gente, aquí vemos a nuestra amiga Ana Vila, saca un papelito para ver qué nos dispara el destino. Y bueno, pueden venir, tomarse la foto del recuerdo. También están las tradicionales gorras, también los sombreritos. En fin, para todos los gustos y bueno, los puede sorprender cualquier cosa en esta Feria Tabasco 2013. Los niños pueden venir a tomarse la foto. Como pueden darse cuenta, la gente está tomándose lo que es muy divertido esto poner porque no se mueve, no se mueve. Ahora vamos a ver una gentil dama que va a poner su moneda y automáticamente, como si fuera un robot, se va a mover. Así que quédense con nosotros porque le vamos a mostrar todas las atracciones del Parque Tabasco 2013, nuestra feria. Bueno, amigos, y sin lugar a duda con este calor se antoja una rica bebida. Y qué mejor que nuestra bebida típica tabasqueña, el pozol. Y bueno, algo muy original que ha cautivado a grandes y chicos es Chocopozol. Cuéntanos cómo surgió este invento tan moderno y bueno, rescatando las tradiciones para llevar esta bebida típica. Ok, sí, pues nos fuimos a la labor de hacer algo diferente. Sabemos que aquí en Tabasco lo típico es el pozol, pero sabemos que la tradición aquí es tomarlo en una jícara, ¿no? Y pues quisimos hacer el diseño en un triciclo modificado con una moto. En sí, la jícara, ¿no? Labrada y pintada, ¿no? Como aquí se ve en Tabasco. Así como que aquí vamos a llevar una tradición moderna sin perderla, ¿verdad? Y cuéntanos, ¿qué es lo que lleva el pozol? Ok, el pozol en sí se puede preparar como le llaman pozol blanco, que es el puro maíz con agua. Y el pozol con cacao o chorote, que se le pone el ingrediente que es el cacao molido, tostado. Y ese es en sí el preparativo para el pozol, ¿no? Bueno, ¿y de qué hora hasta qué hora están ustedes? Porque bueno, venir al parque, caminar y disfrutar de un rico pozol. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar o en qué parte van a estar? Ok, nosotros nos encontramos aquí alrededor o dando vueltas en todo lo que es el parque para que toda persona disfrute. Los que van caminando o se van cansando o tienen sed, ya pueden disfrutar aquí en lo que es el rico pozol, ¿no? Aquí en Tabasco. Pues bueno, a toda la gente que nos está viendo y en este día del niño, traiga a los pequeñones para que prueben esta rica bebida muy típica de nuestro estado. Así que hay que seguir dando vueltas y los invitamos a que se echen un rico pozol con nuestro compañero. Bueno, amigos, y una de las atracciones más grandes son los diversos puestos con los que cuenta la Feria Tabasco, que están alrededor de todo el parque. Y bueno, algo que ha causado mucha sensación son las pelucas de colores. Bueno, aquí vemos a nuestra compañera Navila que nos muestra una color rosa, obvio, con su diadema de mimí. Y bueno, sin lugar a dudas, es un bonito recuerdo con el cual puedes divertirte. También tenemos las tradicionales espadas de colores. Y bueno, los micrófonos. Así también hay diversos puestos. Hay ropa, hay comida, hay algarabía, hay fiesta. En fin, para todos los gustos. Y bueno, más que nada en un ambiente 100% familiar. Así que, como quien dice, suéltese el pelo, deschónguese, utilice una pelica de color y dé la vuelta muy, muy activo y muy fashion como nuestra compañera aquí en el Parque Tabasco. Bueno, hay que pasarla de lo mejor y hay que seguir viendo las atracciones para que luzcan bellas como la tía Pelucas. Bueno, estamos en el área más divertida, el área de los juegos. En donde esta sección es especialmente para todos los chiquitines que se la van a pasar muy contento en este Día del Niño. Vean sus caras, señora que nos está viendo. Traigan a todos sus niños al Parque Tabasco, ya que cuenta con una gran cantidad de atracciones. No podía faltar el carrusel. También están las tazas locas, las motitos y los carros chocones. En fin, para todos los gustos y para todos los niños en este día tan especial. Vengan a disfrutar de la atracción del Parque Tabasco, donde la verdad la algarabía se vive en todo momento para todos los niños. La verdad es que todos los juegos son muy seguros, hay para todas las edades. Así que vengan a disfrutar y chequen datos para que en esta fecha tan especial como es el Día del Niño, vengan y disfruten de las atracciones del Parque Tabasco. Y bueno, no solamente los niños tienen que consentirse en este día, también los adultos hay que sacar, como quien dice, el niño que trae dentro y es por eso que el Parque Tabasco tiene varios juegos para la gente de nuestra edad y bueno, también para todos los jóvenes que se van a pasar muy contentos. Y el Chao es uno de los más divertidos. ¿Cómo te sientes, amiga, en subirte a este juego? ¿Tienes nervios? No, Laura, no. ¿Te gusta la adrenalina? ¿Te gustan las emociones fuertes, amiga? Sí. Así como para no haberse cuenta, todos están pasando un rato muy agradable, hay seguridad para todos. Y bueno, ¿es la primera vez que te subes? Sí. ¿Y qué nerviosos son o todavía no? No, tranquilo. Dice que tranquilo, pero bueno, para que vean que todos hay que cooperar, nosotros nos vamos a subir y bueno, a ver qué tal nos va. Bueno, amigos, acabamos de terminar de dar la vuelta en Chao, así que no cabe duda que la adrenalina la tenemos al 100%. Si no vean la cara de mi compañero y la mía, vengan con nosotros a la fe de Tabasco a pasarla, súper divertido. Y sobre todo en el área de juegos donde hay mil opciones para pasársela muy bien, a recuperar el aliento y a seguirle dando la vuelta. Bueno, y a todos los chiquitines que, bueno, les da un poquito de miedo los juegos mecánicos, qué mejor que venir a disfrutar de los inflables, bueno, que tienen la atracción de King Kong, los dinosaurios, el tigre de Bengala. Y como por andarse cuenta, todos los pequeñitos pueden estar seguros y sus papás pueden estar al pendiente de todos ellos. Así que chequen las imágenes para ver cómo los más pequeños del hogar se la van a pasar este Día del Niño en el área de juegos inflables. Y bueno, amigos, todo lo que comienza tiene que terminar. Muchas felicidades a todos los chiquitines que nos están viendo, que se la pasen muy divertido, muy contentos y que vengan a la feria a disfrutar de todas las atracciones con las que contamos en la Feria Tabasco 2013. ¡Suscríbete al canal!